En este preciso momento nos sentimos orgullosos y orgullosas de tener a uno de los, o uno no, el mejor merenguero de República Dominicana, representante y orgullo dominicano. Lo tenemos como toda una joya, como él se merece. Comienza el espectáculo más hermoso de la República Dominicana, el más trascendente de todos los tiempos. Comienza el espectáculo de Fernando Villalona, el Mayimbe, en el Nudo. ¡Eso! 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 ¡Eso!